El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, visitó el famoso Taj Mahal en el inicio de un viaje de una semana a la India, donde tiene previsto reunirse con estudiantes y hombres de negocios en varias ciudades y busca dar un impulso a las relaciones bilaterales. Trudeau acompañado de su esposa y de sus tres hijos visitaron el mausoleo más famoso del mundo, en la primera actividad de su agenda privada en la India, un país con el que el primer ministro canadiense ha tenido constantes guiños. El jefe del gobierno de Canadá, que ha bromeado en alguna ocasión con el hecho de que tiene más is en su gabinete que el propio ejecutivo indio, permanecerá en el país asiático hasta el próximo sábado. Trudeau tiene previsto visitar Ahmedabavi Bombay, en el oeste del país, para asistir a una reunión con estudiantes y un foro empresarial. Además, viajará a Amritsar, en el norteño estado de Puneab, donde se encuentra el Templo Dorado, el principal lugar religioso para la minoría Sih. Finalmente, el viernes realizará la visita oficial en la que tiene previsto entrevistarse con el primer ministro, Narendra Modi, y el presidente, Ramnath Covind, así como con la ministra de Exteriores, Susma Soray. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, su esposa Sophie Gregoire Trudeau, su hija Ella Grace y sus hijos Hadrien y Xavier Posan frente al Taj Mahal. Ruters, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, su esposa Sophie Gregoire Trudeau, su hija Ella Grace y sus hijos Hadrien y Xavier Posan frente al Taj Mahal. Ruters, Trudeau ha dicho que este viaje tiene como objetivo el fortalecimiento de los lazos políticos y económicos bilaterales, en un buen momento de las relaciones entre los dos países, cuyo comercio se ha duplicado en la última década hasta los 6 400 millones de dólares. Los dos países mantienen desde 2010 conversaciones para la eventual firma de un tratado de libre comercio. La seguridad también formará parte de la agenda de temas que tocará en su visita a la India, donde preocupa el extremismo sijista secesionista. En los últimos años Canadá ha aumentado su interés hacia India, en parte por la gran cantidad de canadienses de origen indio que existen en el país, especialmente de la minoría sij. Alrededor de 4% de la población canadiense se define como de origen indio y solo en 2017 Canadá aceptó 40 000 emigrantes de India. La visita de Trudeau a India es la cuarta realizada por un primer ministro canadiense al gigante asiático en los últimos 10 años, toda vez que 11 ministros del mandatario han visitado India desde 2015. Con información de FHVI.